Me pego como ser estrella Bueno, no, 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 no Que sin ti todo lo perdería No lloro solo por llorar Quiero la vida entera por reír Qué fácil es decir que sí Qué fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás Del tiempo y tú no me dejas en paz Porque vuelve a meterte en mi pensamiento A saber con la poca fue que me quedaba Para vivir Es que tú no sabes Para qué sirve el sentimiento de otra persona Tú no sabes que es yo Para qué sirve eso Tú no sabes que haré Siempre diciendo que sí Tu forma de ser Diciéndome que no Sé que hay una cara para mí Sé que hay otra para los demás Porque vuelve a meterte en mi pensamiento A acabar con la poca fue que me queda Para vivir Es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes que es yo